Y desde la comunidad de Tesechoacán, perteneciente al municipio de José Azueta, en este momento se lleva a cabo la Caravana Cultural 2020 Orgullo Veracruzano, que implementa el gobierno del estado del licenciado Cuitláhuac. Ya aquí las diferentes secretarías se encuentran en este lugar instalados, en este domo de la comunidad de Tesechoacán. Ya podemos ver por aquí también las actividades que se están realizando con los pequeños, con los niños, en cuestión de lectura. Por acá se encuentra lo que es el registro civil. Se estarán realizando, entregando formatos de actas. Podemos ver también aquí el programa social de mujeres emprendedoras, los módulos hacia la autosuficiencia alimentaria, unidad de género de Cedesol. Ya se encuentran funcionarios del gobierno del estado. Está el registro público de la propiedad del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal. Podemos ver aquí la Secretaría del Trabajo y Provisión Social, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, la Secretaría de Educación de Veracruz, la de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz. De este lado también, ya en su lugar, los jóvenes construyendo el futuro, el Instituto Veracruzano de la Mujer. Ya podemos ver también al presidente Julián Valverde Román, quien desde ya hace algunos momentos se encuentra ya en el lugar también, listo, esperando a que se haga el evento, de manera ya formal, de manera protocolaria, esperando la llegada de algunos altos funcionarios del gobierno del estado. Aquí podemos ver que está la Secretaría de Salud haciendo las tomas rápidas de glucosa y la toma de la presión arterial. Esta es la Secretaría de Salud. Aquí vemos la unidad móvil en donde van a realizar los estudios. Por aquí directores también del Ayuntamiento, el de Gobernación, el Comandante de la Policía Municipal, ya en el lugar en donde está a punto de dar inicio. Ya de manera formal, aunque ya las actividades dieron inicio. Y pues la invitación, la invitación a los ciudadanos azotenses a que acudan, a que acudan a este lugar. Vemos aquí el Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública. Muchas secretarías ya instaladas en el lugar. Como vemos aquí, este es el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. Ya instaladas las mesas en donde estarán dando el servicio. Por ahí vemos también un buzón que dice Exprésate en el buzón y es información sobre becas de los derechos humanos. Vamos a continuar haciendo este recorrido en el kiosco de este parque de la comunidad. Podemos observar que ya se encuentra instalado lo que es el DIF. Estatal con su nueva directora, un buzón y en el kiosco, como acabo de hacer mención, ya se encuentra lo que es el DIF estatal con su nueva directora, quien viene a realizar una actividad de entrega de sandalias a las personas que fueron censadas con anterioridad. Ya podemos observar también al regidor primero, Fidel Pérez Ponteán, a la regidora cuarta, Basilia Cruz Huervo, ya presentes también, a la regidora tercera, Misbel Álvarez Arano, quienes hacen acto de presencia en este día. Podemos observar a la presidenta del sistema DIF de aquí, de José Azueta, Veracruz, la licenciada Verónica Ramos Barrientos, ya dando también la bienvenida a la nueva directora del DIF estatal. Y pues en unos momentos más, esperemos ya, vamos a acercarnos un momentito a que el presidente pues haga, que pues continúe haciendo la invitación a la gente de aquí, de Tesechoacán y de las comunidades cercanas a quienes siguen la página del ayuntamiento de José Azueta para que acudan a este lugar, que vengan y pues tengan la oportunidad si tienen algún, alguna situación que arreglar en cuanto a registro civil. Ya acabo de mencionar todas las secretarías que se encuentran instaladas ya aquí debajo del domo y pues que estarán dando servicio de manera gratuita a la ciudadanía. Este, y pues aquí el presidente Julián Valverde Román haciendo pues nuevamente la invitación presidente a esta importante caravana cultural que organiza el gobierno del estado de Veracruz. Pues aquí estamos presentes y ahora sí que agradecemos al gobierno del estado al licenciado Huitláhuac agradecemos al señor secretario Erick Cisnero que nos manda esta caravana con varios servicios aquí a nuestra, pues no es nuestra cabecera municipal pero aquí a Tesechoacán que es una de las comunidades más grandes que tenemos en Azueta. Beneficios para la población finalmente tienen la situación del área de salud que vienen haciendo estudios, registro civil, muchas secretarías que estarán en este momento. Sí, también el DIF municipal, el DIF estatal y el municipal hoy se van a hacer entrega de algunas sandalias aquí en esta caravana son 300 sandalias que el DIF nos está otorgando para regalarle a la gente más gestionada por la presidenta del sistema. Gestionada exactamente por la presidenta por la señora Verónica Ramos y estamos muy contentos en esta caravana ojalá y aprovechen todos los servicios que vienen dando el gobierno del estado. Gracias presidente, pues lo acaban de escuchar las palabras del alcalde Julián Valverde Román quien hace la invitación para que para que estén en este lugar que acudan que no desaprovechen que el gobierno del estado está enviando todos estos servicios hasta esta comunidad una de las más grandes de aquí del municipio. Vamos a tratar de acercarnos un momentito con la presidenta del sistema DIF municipal licenciada Verónica Ramos licenciada ya a punto de dar inicio a este evento del DIF que gracias al DIF estatal pues se va a realizar aquí en la comunidad de Tesechoacán. Claro que sí, la entrega de antemano muchas gracias a la directora que nos visita aquí por primera vez al municipio aquí a Tesechoacán que mejor que en la caravana cultural está implementada por nuestro señor gobernador de antemano un excelente trabajo que está realizando la directora que apenas acaba de tomar posesión hace casi dos semanas pero gracias a Dios está aquí y pues lo mejor de los éxitos a ella un gran trabajo que se ha venido realizando el DIF estatal y espero que también ella junto con el gobernador un gran trabajo que están haciendo está demostrado en todos estos servicios aquí al municipio. ¿Nos da su nombre licenciada? Claro que sí, Rebeca Quintanar Barceló directora del DIF estatal. Pues un gusto tenerla aquí en el municipio de José Azuete y sobre todo trayendo este beneficio a un grupo vulnerable como son las mujeres ¿no? Que de escasos recursos muchas veces pareciera que es muy poco pero cuando no se tiene el recurso un apoyo como este pues es significativo ¿no? Claro que sí, bueno pues es la idea del DIF estatal llegar a las congregaciones a las localidades primero pues apoyar apoyarnos a través de los municipales para hacer este tipo de entregas desde que llegamos hemos estado haciendo diferentes tipos de entregas como ayer estuvimos en San Andrés por el rumbo de Orizaba entregamos 300 kits de cabras cada paquete incluía 16 cabras hembras y uno macho hemos estado entregando en las instalaciones de DIF estuvimos en Tiocelo entregando estufas ecológicas baños secos que más tenemos huertos de traspatio que le pasamos a la Secretaría de Educación que son huertos educativos también entonces hoy nos tocó aquí en José Azueta traerles un apoyo y traer la caravana cultural que bueno como ustedes saben trae registro civil servicios de salud asesoría jurídica vienen todas las direcciones de la Secretaría de Gobierno y bueno estamos nosotros DIF Estatal y bueno la indicación de nuestro señor gobernador es que nosotros lleguemos directamente con la población con los municipios a hacer la entrega de todos estos apoyos quiero decirle que es récord no se había hecho entrega de estos apoyos en hace muchos años por primera vez y ya ahorita con la administración nueva estamos haciendo un récord de apoyos de todo tipo bueno no son una despensa no es algo para un día son proyectos productivos que ahora sí es como una ayuda familiar una ayuda familiar que no nada más apoya a una persona apoya a un grupo de personas a la mamá al esposo a los hijos a los abuelos para que se involucren y tengan su propio negocio pues muchas felicidades y pues sabemos de la labor de gestión incansable de nuestra presidenta del sistema DIF la licenciada Verónica y que no dudamos que pues las solicitudes que lleguen hacia la dependencia pues que ojalá sean también escuchadas y se siga beneficiando muchísima más gente muchas gracias pues estas fueron las palabras de la directora del sistema DIF estatal ya vemos por aquí también a la regidora Basilia quien siempre nos acompaña en estas actividades siempre presente y pues esperando haciendo la invitación a la ciudadanía no nada más de aquí de Tesechoacán sino de las comunidades cercanas para que precisamente vengan y aprovechen estos servicios que ofrece el gobierno del estado y pues estarán aquí ya de hecho ya están instaladas las secretarías lo que es la cuestión de salud pues es lo que está más solicitado pero hay otras secretarías que también quienes tengan problemas agrarios problemas con algún acta de nacimiento pues pueden acudir para ser atendidos y pues que les sea solucionado su problema